bienvenidos a canal bienvenidos amigos bienvenidos tenemos noticias muy muy importantes estamos actualizando más y más el desarrollo de lo que pasó con de las tofas parte 2 y vamos con noticias del día de hoy que se hace eco por el portal euro gamer y dice así los hackers pueden haber estado detrás de las devastadoras filtraciones de las tofas parte 2 los hackers encontraron una vulnerabilidad de seguridad y la usaron para obtener acceso a los servidores de naughty dog pero de dónde saca esto euro game euro gamer saca de la fuente de jason es que recordemos que pues él es el periodista pues más representativo de kotaku y uno de los más prestigiados que pues en su momento no tiene por qué estar mintiendo pero vamos a leer lo que dice directamente el de su tweet personal y dice así ok después de hablar con dos personas con conocimientos directos de cómo se filtró de las tofas y con algunos empleados de naughty dog tengo una buena idea de lo que sucedió una versión corta que nos va a dejar directamente su tweet dice los piratas informáticos encontraron pues una brecha de seguridad en un parche del juego de naughty dog más antiguo y lo usaron para obtener acceso a los servidores de naughty dog amigos entonces vamos a actualizar un poquito más porque más abajo pues nos sigue pues actualizando esto y dice así creo que el vídeo que se filtró es de los desarrolladores que juega una versión temprana él dice que no lo ha visto lo más importante los rumores que esto es un acto de protesta por parte de un contratista o un empleado a quien no le pagaron el salario no son ciertos el naughty dog en realidad extendió pagos y beneficios atenciones médicas para contratistas empleados debido al COVID-19 nos indica entonces que pues toda esta información que estaba rondando por internet era totalmente pues en cuanto a que era un empleado a que era un contratista de naughty dog era mentira y pues algo que me llama la atención es que los trolls pues amigos caminan por todo lado y aquí hay algo que le indicaron no le contestaron y dice así si seguro tú viste muchas demasiadas películas de hackers esto en realidad se llama control de daños o damage control y esta palabrita como que me hace sonar como que alguien usa bastante eso cuando cree que pues son y se quiere pues limpiar la mano lavar la mano y saben que le responde directamente jason responde a ese tipo a ese personaje y le dice sabes que estás hablando con el periodista que publicó una investigación sobre las prácticas de crunch de naughty dog hace menos de dos meses verdad me doy cuenta de que está de moda desconfiar de los medios de comunicación en estos días pero porque quedaría hacer control de daños para alguien porque le interesaría a jason hacer un control daño para alguien que ganaría él perdería directamente pues su reputación amigos sobre todo esto y algo que me gustó bastante ya porque luego le hicieron pedazos aquí al que hizo esa pregunta y le dijeron así la falta de inteligencia de la gente carece estos días es increíble pero todos estarán preguntando bueno y son dijo que esto era una versión temprana que se había filtrado del videojuego a lo que él pues también va a extender lo que dijo le preguntaron entonces si la historia por por ser una versión temprana la historia va a cambiar o va a ser una historia diferente a lo que él contestó es una copilación temprana quiero decir antes de finalizar no digo que la historia vaya a cambiar ni nada de eso lo que indica jason en su tweet personal que se hizo eco directamente pues exportar euro gamer entonces amigos ya tenemos aquí noticias pues más confiables que nos va a entender lo que está pasando lo que ha pasado y no suposiciones no habladurías que por lo que veo varios canales siguen pues dando girando en lo mismo como fueran ratoncitos girando en sus jaulitas siguen en lo mismo y esto pues es malo porque confunde a la gente de todas maneras amigos quiero saber su opinión que nos hacen los comentarios si no están suscritos al canal suscríbanse para más saben que las noticias más importantes pues las estamos dando aquí en primicia en los minutos exactos que salen estas para que ustedes estén bien informados bueno si no hay noticias pues no tenemos vídeos no porque tampoco voy a estar inventándome material y bueno amigos nos vemos en un siguiente vídeo chau chau damage control quien dice esa palabra quien dice esa palabra hay así potencia